Cristian se rasca lo más profundo frente a Verónica Castro. La actriz vio todo y no pudo evitar mostrar su incomodidad. Verónica Castro celebró sus 65 años al lado de su hijo Cristian, quien la consintió al llevarla a comer a un restaurante en Argentina. Pero lo peor vino cuando el artista no se aguantó las ganas de hacer algo frente a su madre. El intérprete de Azul sintió molestias en su nariz y no dudó en rascársela hasta lo más profundo, pero no contaba con que su mamá vio todo. Vero, quien se notó incómoda ante la travesura de su hijo, viajó a Argentina porque estuvo invitada en un programa de televisión. Con el calor de las copas, el gallito feliz se animó a agarrar el micrófono y cantar algunos de sus temas. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba TeletomasTV. Más noticias y tus estrellas favoritas en Teletomas.com. Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chisme sobre música, cine, moda y más.